...en la forma en que fui destituida. El día 14 de febrero me mandó a traer el director de mi carrera, el licenciado Kevin Rodríguez Almada, quien se acaba de incorporar a la ingeniería, en donde me llamó a su cubículo para notificarme que había cesado, estaba siendo cesada, perdón, de mis labores. No me supieron decir el motivo algún. No estaba solo, estaba acompañado de dos directores de carrera, un ingeniero, el director de financiero y el director de industrial, se hizo acompañar por su asistente por el tema de equidad de género. Les comenté que no había ningún problema, me fui a mi lugar a recoger mis cosas, estaba sentada esperando a que fueran por mí, ya que yo no me podía trasladar con todas mis cosas o artículos personales, estaba esperando a que llegara un familiar conmigo. En un momento me percaté que llegó mi director de carrera, acompañado de siete personas, la cual la mayoría eran hombres, solamente se hacían acompañar, repito, por el asistente del director de industrial, en donde dos de ellos eran seguridad, seguridad que no aportaba en el uniforme contratado por la Universidad Politécnica de Tlaxcala, en el cual en ningún momento me notificaron, pues iban a llevar el tema de la seguridad, ¿no? Yo creo que no era la forma, no me robé nada. Lo único que pedí en su momento era una educación de calidad, en donde mi ingeniería y sistemas automotrices, en donde mis alumnos tienen derecho a tener salones.